¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros tenemos 192 registros civiles abiertos en toda la provincia, en particular en Trenquelauquen. Tenemos las delegaciones cabecera del municipio en Santa María de Oro, 70, esquina Villegas, abierta de lunes a viernes de 8 a 13 para inscripciones de nacimiento y la delegación de 30 a agosto de Aristóbulo del Valle 15. Estamos funcionando con inscripciones de nacimiento y de funciones que son las actividades esenciales exceptuadas por decreto en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay toma de documentos y demás trámites cuando son necesarios por alguna urgencia. ¿Cuál es el horario de atención de manera presencial, personal y cuál es el horario de atención en las redes? Mira, nosotros estamos funcionando, digamos, cumpliendo con los recretos. Todos los trámites que se hacen en el registro son con turno previo. El horario de atención es de 8 a 13, normalmente es el horario de funcionamiento del registro de atención al público. Lo que sí se trata de evitar es la demanda espontánea, la presentación para consultas, por lo cual hemos ampliado durante el aislamiento el horario de atención en redes sociales de 8 de la mañana a 20 horas. ¿Cuáles son los trámites que sí o sí hay que hacerlos de manera presencial? Y también, ¿cómo hacemos para sacar el turno, Patricio? Bueno, los trámites que sí o sí son presenciales en este momento es la Inspección del Nacimiento, porque así es establecido en la legislación, ¿no? En la 14.078, que es la ley que regula el funcionamiento del registro. Antes, anteriormente, nosotros en el mes de abril lanzamos una aplicación para lo que es las partidas de defunción, que antes eran presenciales, hoy son trámites 100% a distancia, online. Y el resto de los trámites, tanto pedidos, expedición de partidas, certificados, esto se hace todo a través de la página del registro de las personas. ¿Está reducido el personal en las delegaciones? Sí, obviamente estamos trabajando con un sistema de guardia mínima, tenemos personal con las licencias conocidas por ser personas de riesgo, así que la atención está reducida, efectivamente, pero estamos al día con ambos trámites. Bueno, pasando al tema de los documentos, estos documentos digitales tienen la misma validez que los impresos. Así es, digamos, todas las partidas que se solicitan a través de la página y que se envían tienen la misma validez, incluso con el tema de los DNI, que eso es una competencia de RENAPER, del Registro Nacional, se está trabajando muy bien a través de un envío de un mail a consultas arroba renaper.go.ar, solicitan la credencial digital, envían un código de activación, es muy simple el trámite y sirve para todo tipo de trámites.